When the night has come Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a me Junto a me Que las montañas Por cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré Oh, oh I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling Darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Do I Do I Do I Do I Do I En tolin', dolin' stand by en mí Oh, oh, stand by en mí Oh, stand por en ti Junto a en mí, punto a en mí En tolin', dolin' stand by en mí Vamos a stand by me Vamos a stand junto a mí Junto a mí Come on Swag Too strong What's my name? Royce And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí You Hold my hand You 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 You